Muy contento, muy contento, Marcelo, porque sí, empezó bien, bien la temporada, ya veníamos lindos con todos los festivales que se habían hecho, de la renga y otros festivales más, y bueno, y la continuación. Y aparte, por bueno, también por buen tiempo. Este fin de semana, que fue el primero del año, hubo muy buen tiempo, bueno, la hotelería y los caminos estuvieron llenos, y también estuvieron llenos los campings, que era lo que es el otro medio de gente que tenemos, que cuando el tiempo está lindo, y eso concurre mucho a nuestro pueblo. Y viniendo en este mes de enero, bueno, el tiempo, y sabiendo que en febrero tenemos esa proyección del festival, que bueno, nuestro intendente hizo con toda, bien arriba, sabemos que bueno, va a ser, esperemos una muy linda temporada, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con la llegada del público y de esta manera masiva, como decíos vos recién, con la grilla del festival, con el pre-festival, Festival Nacional de Danzas, y un montón de actividades, también, entre otras, todas esas cosas lindas, también hay cosas que pueden opacar, si se quiere, que tienen que ver con los alquileres truchos, las estafas, desde la dirección se está trabajando sobre ese tema, desde el área, para que de alguna manera se asocien, se acerquen, para que la gente que viene esté resguardada de alguna manera con estas estafas. Sí, ni hablar, vos viste que la semana pasada yo, ni bien me enteré, nosotros tenemos un lindo grupo, un lindo de WhatsApp, que son todos los prestadores turísticos, de alojamiento y de restaurantes. Bueno, uno de los dueños de la cabaña puso esto, y enseguida nos pusimos a trabajar. Y el otro día, mirá, ayer estaba escuchando que, desgraciadamente, un problema generalizado. En la costa, está hablando del OVNUS de Mar del Plata, y dice que tienen problemas todos los años con eso, por eso le pedimos a la gente, al turista, que se metan en las páginas oficiales, que nos consulten, a nosotros no nos molesta, y a todo el prestador. Vamos a necesitar alojamiento seguro, seguro ahora con el Festival Edo, porque ya... Que se acerque a la oficina. Que se acerque a la oficina. Si usted tiene una habitación, o una, digamos, un lugar que quiera, pensado alquilar ahora en febrero, se acerca, nosotros le decimos, ¿cómo tiene que hacerlo? Tiene que ir a la bromatología, se lo habilitan. Entonces, nosotros podemos respaldar, si alguien lo llama, podemos respaldar que ese lugar está... Ya está como habilitado por la bromatología. Entonces, son todos datos que respaldan al turista, respaldan al pasajero, y hablan bien de varadero. No, no, estamos tratando de trabajar contra algo que es complejo. Date cuenta que las grandes ciudades no tienen problemas. Pero bueno, nosotros estamos tratando de, por todos los medios, tratar de decir que contraten órganos oficiales. Pablo, bueno, no solamente en febrero, porque Varadero tiene actividad. Recién vimos que llevan algunos contingentes de jóvenes, mucha actividad. Bueno, después tenemos el festival de rock, que se ha pasado para el fin de semana largo. Digo, esa continuidad de eventos que hace que Varadero tenga llegada a nivel nacional. De hecho, en TV Nacional se ha difundido el rock en Varadero hace muy poquito tiempo. En TN. Bueno, eso es un granito de arena que aporta a cada publicidad que hace para que la gente venga a Varadero. ¿Hoy ha crecido la plaza hotelera, de alguna manera, y los establecimientos turísticos? Ha crecido muchísimo la demanda, porque es permanentemente evento. Y si permanentemente nosotros estamos comunicando a provincia, a nación, y bueno, por medio de prensa, permanentemente saben que en Varadero hay evento. Lo de la Renga fue un éxito total, lo cual nos dio mucha difusión. El festival de rock ya se impuso en la provincia de Buenos Aires, en el país. Y este festival, de este gran nivel, que organizó, bueno, gracias al intendente y a Silvana y a todos los que lo organizaron, de tal magnitud, hace un posicionamiento turístico de relevancia. Lo cual significa que la gente cada vez más conoce Varadero. Y para nosotros, que somos servicio, porque la oficina de turismo es servicio, que tiene que estar permanentemente tratando de ver al turista, qué necesidades tiene, cómo va, cómo anda. Porque es el momento de mayor flujo que tiene Varadero. Y nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es que esa gente vuelva durante todo el año. Que al conocerla por un ícono, por algo que se tracciona, como es un festival, un evento, conozca a nuestro pueblo, pero a la vez después venga. Que eso es lo que a nosotros nos interesa. Y que el comerciante trabaje. Bueno, aquí desde la oficina, ¿qué se le brinda al turista? Llega acá, se le brinda toda la información, pero por ejemplo, para que la gente conozca también qué es lo que se ofrece sobre alojamiento, sobre estería, sobre restaurantes. Todo. Todo lo que necesita de asesoramiento, cuando viene a la oficina lo tiene. Y hoy, por suerte, esta temporada vamos a cumplir, vamos a tener el sueño querido que es tener la oficina lo más adelante posible que queríamos. Bueno, cuando el internet decidió ya habilitar la terminal y poner la oficina acá, es un lujo. Ni bien yo subí, la idea era traerla lo más adelante posible. En su momento estuvimos delante de la Axiol, porque era el lugar, no había otro lugar, pero bueno, este lugar ya es nuestro, es propio, está allornado, se le invirtió mucho dinero y bueno, nada, y estamos a la altura de las circunstancias esperando al turista y esperando que todo el barradense sepa que el turista es una fuente de ingreso a nuestro pueblo. Es de ingreso y tenemos que empezar a pensar como pueblo turístico.